Bueno, una vez más los 40 Music Awards y además vienes como nominado. ¿Cómo te sientes? Muy contento. Antes que nada, darle las gracias a mi gente de My iPod porque siempre me han apoyado desde mis comienzos. En el 2016, si no me equivoco, ya estuvimos sentados haciendo una entrevista y respondiendo a tu pregunta, muy nervioso porque aunque siempre estoy arriba o abajo, yo vengo del barrio, vengo de donde venimos todos y al final estar aquí y ser uno de estos artistas es algo increíble. Bueno, hace un tiempecito publicabas Dier Mama, un homenaje a quien va a ser a tu mamá. ¿Cómo has vivido esa acogida que ha tenido? Muy bien, ¿sabes? A lo mejor no ha sido la que más números ha tenido, pero en plan comentarios sí, comentarios súper positivos, el feedback muy bueno, pero bueno, ¿qué vas a esperar de una canción que está hecha con el alma? No puedes esperar menos, pero ahora saqué Cupido y ya le repasó el doble de visitas a Dier Mama y está subiendo un montón y sé que a la gente le gusta ese concepto de Michael, de R&B y de siempre. Y hablando de ese Cupido, de esa acogida, ¿qué se viene después de esa canción? Voy a sacar otro tema de R&B y eres la única a la que se lo he contado. Porque a la gente le gustó tanto Cupido que iba a sacar otro sonido, iba a sacar un reggaetón, por ponerte un ejemplo. Pero dije, si a la gente le gusta esto de Michael, ¿por qué no sacarle otro similar? Y venimos con un tema fuerte también. ¿Y hay planes de álbum, más colaboraciones? Mira, voy a sacar un disco que se llama Códigos, me lo tatué ya y creo que lo voy a sacar antes de verano del año que viene. Y va a ser todo de R&B, del sonido de Michael de la calle, de ganas y demás. ¿Y se vienen colaboraciones? Dentro del ESO solo voy a tener con artistas canarios, con Cruzi, con Eva Ruiz, ahí tengo algo hablado con el Quevedo también, que es un hermanito que le mando un besito fuerte a la bestia. Pero eso, en el disc, y con Bejo, con Bejo también tengo un buen tema dentro del disco, muy buen tema. Y con West Dubai, son todos canarios, todos canarios. Lo que queda en casa, la familia. Sí, lo hice por eso mismo, lo hice tipo canario. Bueno, y después de todo lo que has vivido este 2022, ¿qué balancearías tú de estas canciones, de la acogida, de la gira? ¿Qué es con lo que me quedaría, te refieres? Con la gira, con los conciertos. Ha sido increíble porque después de lo del COVID y demás, ya es verdad que llevamos un año y pico rodando y demás, pero fuerte, fuerte fue este verano. Aunque todos llevábamos haciendo shows tiempo, en verano se sintió eso otra vez, que no sentía hace muchos años. Entonces, me quedo con los shows, sin duda. Con muchísima suerte esta noche. Gracias a ti, mi amor, y nos vemos pronto, ¿eh? Gracias, cariño.